Los fiscales no cogen cabeza, hacen lo que le dé la gana o simplemente están descuenta, pues una vez más la jefa del Ministerio Público Miriam Germán Brito le manda una carta llamándole la atención y sobre lo mismo. Hace dos meses la Procuradora General de la República llamó a sus adjuntos a respetar las decisiones de los jueces y si tenían alguna queja no plantearla en los medios de comunicación, como es su costumbre, sino dilucidarlo en los tribunales. Ahora paso del simple consejo a la advertencia. Les dijo que quien no respeta a su superior tendrá una sanción que consiste en la suspensión de sus funciones de uno a tres meses sin salarios. Estrada en otro orden, la advertencia que hace la Procuradora Miriam Germán a los miembros del Ministerio Público para que no irrespeten a su subalterno. Es que hay alguna situación porque ya ha sido reiterativa en varias ocasiones. No tenemos comentario a ese respecto. Muchas gracias. Una vez más, la inusual carta despierta las alarmas de la comunidad jurídica que se preocupa por las tantas veces que la magistrada Miriam tiene que hacer públicas sus cartas para llamar la atención de los fiscales que están bajo su mando, que al parecer no la quieren respetar. Lo normal sería que no hiciera nada si entiende que algo está ocurriendo y está ocurriendo equivocadamente. Ella suele hacerlo en cartas, lo ha hecho ya en varias oportunidades, y deja que ahí, en esa carta, su posición al respecto. Yo creo que lo importante en este caso es que ella sigue ejerciendo sus funciones dentro de la Procuraduría. Que las personas a lo interno de la Procuraduría y a lo externo también aprendan a comportarse correctamente. Un subido quejas ante ella, no solamente de miembros de la misma cadena del Ministerio Público, sino de particulares, siendo abogados. Eso es una actitud, diríamos ya, consuetudinaria de algunos miembros del Ministerio Público, que ella debió haber señalado con sus nombres naturalmente en oficios aparte. Para otros, eso evidencia que los procuradores adjuntos quieren andar como chivos sin ley, sin riendas y que los suelten en banda. La ley orgánica del Ministerio Público, como todos los reglamentos, pues establece el procedimiento disciplinario a seguir, en el caso de que algunos de sus entes, pues incurra en algún tipo de faltas, entre las cuales evidentemente está la falta de probidad, la falta de respeto, y por qué no, el desempeñar sus funciones en violación a lo que son las normas y garantías constitucionales del debido proceso. Ahora, tus intereses particulares y personales no pueden predominar por encima de una institución de esa dimensión. Y acuérdate que en los seres humanos existen los egos, y tú tienes que controlar los egos para que los intereses colectivos y el trabajo en equipo prevalezcan. Y es un buen llamado para que todos al unísono jueguen el mismo papel. Los fiscales en los medios de comunicación se han quejado porque varios jueces le han variado la medida de coerción a varios imputados de grandes casos de corrupción porque conforme al Código Procesal Penal ya se les venció el tiempo de prisión y hay que mandarlos para sus casas, que no le gusta a los miembros del Ministerio Público. Esa acción no es del agrado de la procuradora Miriam Germán Brito, que les aconsejó a quejarse por los canales correspondientes. Pero ellos le han hecho el caso del perro y han continuado en lo mismo, por lo que se presume que esa advertencia de ahora es por el desacato. Julio Caravallo